Buenas tardes, les saludo a Javier Penny para darles el informe bursátil preparado por la carrera economía desde el laboratorio mercado capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Alexandra Contreras para brindarnos las noticias. Adelante Alexandra. Gracias profesor Penny. A continuación presentaremos las noticias más relevantes que afectaron a los principales mercados en la semana. Los mercados estadounidenses presentaron rendimientos positivos, pese a que los datos económicos publicados sugieren que la Fed endurecerá aún más su política de subida de los tipos de interés para controlar la creciente inflación. Por el lado corporativo, 100 INC subió 10.40% después de que el Wall Street Journal informara que Pfizer estaba en conversaciones iniciales para adquirir una empresa de biotecnología. Las acciones de Pfizer cayeron 2.32%. A nivel asiático se presentaron rendimientos positivos, en un contexto donde los datos económicos chinos reflejaron su recuperación después de cancelar la política de COVID cero. Entre las empresas más beneficiadas están las de medicina tradicional, con más de 2.5%, luego de que el viceprimer ministro pidiera que se promoviera la innovación y el desarrollo de la MTC. Además, la actividad manufacturera en China creció a un ritmo mayor que en una década, lo cual influenció a los demás rendimientos del mercado asiático. En relación a los mercados europeos, se registraron rendimientos positivos, mientras que los inversores se mantienen a la espera de una nueva subida de los tipos de interés, por parte del Banco Central Europeo, de por lo menos otros 50 puntos básicos, tal y como la FED. Por su parte, los inversores digirieron las cifras del IPC de España y Francia, que mostraron una aceleración de la inflación por segundo mes consecutivos en ambos países en febrero. En el ámbito nacional, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con resultados positivos, con un tipo de cambio de 3.7775 soles por dólar. Dentro de los titulares de la semana está que el MEF impulsó la ejecución de 123 proyectos estratégicos por más de 68 millones de dólares. Además, el riesgo país de Perú cerró en 1.90 puntos porcentuales el último lunes y el sector minería e hidrocarburos se desplomó 3.61 por ciento. Ahora veamos las acciones corporativas peruanas que registraron las mayores ganancias en la semana. La que obtuvo mejor desempeño fue en el Generation SA con un resultado positivo de 25 por ciento, acompañado por BPX Minicorp con un aumento de 16.67 por ciento y por último Buenaventura con una evolución de 15.65 por ciento. Por otro lado, la que registró mayores pérdidas fue AENSA con una caída de menos 17.72 por ciento, seguido de las acciones de una SEMCORP con una disminución de menos 8.19 por ciento y por último Nexar Resources Perú con una variación negativa de menos 5.95 por ciento. En cuanto a los ETFs, al día de hoy el EPU registró una apreciación de 0.08 por ciento, replicando así la dinámica del mercado peruano. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.7775 soles por dólar, lo que representa una depreciación de 0.20 por ciento. El peso chileno se estaría apreciando en 0.71 por ciento. Por otro lado, el peso colombiano se estaría apreciando en 0.62 por ciento y el peso mexicano se estaría apreciando en 0.66 por ciento. Por otro lado, el euro se estaría apreciando en 0.03 por ciento respecto al dólar y finalmente el yen japonés se ha apreciado en 0.36 por ciento. Gracias Alexandra. Ahora veamos cómo se han comportado los principales commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Brent se cotizan en 77.56 y 83.97 dólares. Así, de manera intraday, varió menos 0.60 por ciento y menos 0.78 por ciento, mientras que en lo que va del año, menos 3.36 por ciento y menos 2.26 por ciento respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 8.958.50 dólares la tonelada, mostrando una depreciación de menos 1.56 por ciento. Además, en lo que va del año, viene mostrando una ganancia de más 7.01 por ciento. En el caso del oro, se encuentra en 1.843.71 dólares la onza, con una apreciación en su valor de más 0.43 por ciento y en lo que va del año, viene mostrando un rendimiento positivo de 1.08 por ciento. En el caso de la plata, viene cotizando en 20.98 dólares la onza, lo que representa una ganancia de 0.38 por ciento, mientras que en lo que va del año, se observa un resultado negativo de menos 12.43 por ciento. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, a nivel local, la bolsa de valores de Lima está mostrando una variación favorable de 2.41 por ciento. Asimismo, el índice del continente asiático, Shanghai Composite, viene presentando un rendimiento positivo de más 2.16 por ciento. Luego, el índice tecnológico, Nasdaq, viene presentando una apreciación de más 1.07 por ciento. Y por último, el índice paneuropeo Stock 600 está presentando una apreciación de más 0.24 por ciento. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Hasta la próxima.